Luego de 12 días que diera inicio la temporada de avistamiento y nado con el tiburón ballena, finalmente la Semarnat entregó los permisos ante la fuerte presión que ejercieron en Punta Sam. Los funcionarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP, otorgaron 60 permisos durante el sábado 25, por lo que desde primera hora del domingo iniciaron el traslado de turistas al lugar de agregación. Aún está pendiente la entrega de 120 permisos restantes para los lancheros de Isla Mujeres, y hay el compromiso de formalizar la entrega para el próximo martes, según datos de algunos permisionarios de la ínsula. Sin embargo, sobre los de Holbosch no tienen información. Respecto al tema de restringir el tiempo de avistamiento de julio a agosto, como lo solicitaron algunos especialistas, todavía no hay respuesta, pero el caso del uso de protectores de hélices aseguraron que no es viable, ya que pone en riesgo la vida de los visitantes. Con imágenes de Joel Paul, informo para Notivisión Soraya Huidrón.